Como ya sabéis, viene mi cumpleaños. Voy a mirarme ropa, voy a mirarme zapatos. Voy a echar un pistacillo a ver qué hay. Ha hecho lasaña y buenísima, buenísima, buenísima. ¡Hola, team parties! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy nos vamos de compras que, como ya sabéis, viene mi cumpleaños. Y voy a mirarme algo de accesorios, voy a mirarme ropa, voy a mirarme zapatos. Voy a mirarme alguna sombra bonita o algo bonito que vea de maquillaje. Para ese día, que me apetece comprarme unos pigmentos bonitos. Y nada, vais a ver mi día. Por cierto, ya me toca cambiarme las uñas. Ya para mi cumpleaños me las cambio. Para que no os dé tiempo a todo, voy a darme prisa, que me toca hacer toda la tarea. Así que voy a alistarme, voy a darme prisa porque quiero hacer mucho y creo que me va a dar tiempo. Bueno chicos, pues ya hemos llegado aquí. Así que vamos a ver qué hay. Estamos aquí en el centro comercial preguilumio. Y nada chicos, vamos a picar algo y os lo voy a enseñar. Yo creo que este vlog va a ser muy corto. Estamos aquí en Zarajón. Que mi madre se quiere comprar unos tenedores dorados para su casa. Para ir a cenar y la verdad es que es muy bonito, mirad. La verdad es que queda muy bonito, brilla mucho. Nada, Aron ya viene para acá. Que ya salió de trabajar. Y poco más. Merendaremos. Bueno, ya hemos merendado. Merendará Aron. Como se entere que hemos merendado sin él, nos mata. Voy a echar un pistacillo. A ver qué hay. Que seguramente que tiene que haber cosas súper guay. Gracias. Fiction. Raiden. Bien. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Entra MAC Y no sé Es que más como que me gusta, no me gusta Me gusta a veces y a veces no No sé Y nada, vamos un momento a pasar A otra tienda más A ver lo que hay Hemos parado Mercadona Que mi madre estaba haciendo un pedido Por cierto, pesaba dos kilos más de lo que peso ahora Y nada, como os he dicho Ya después de Mercadona Iremos a cenar a casa Bueno, cenaron porque yo no tengo hambre Y ya está, nos pondremos Secret Story Que hoy es jueves Nos acaban de llamar los compadres Que se vienen a cenar y a pasar la tarde con nosotros Así que genial Espero grabaros Un poquito con ellos Y si no grabo nada O grabo poquito Es porque realmente Estaremos a gusto Y no voy a poder grabar O se me va a olvidar grabar Bueno, no sé En fin Que nada Vamos a cenar Vamos a estar aquí a gustito Con el niño A conversar Y nada Ahora os he seguido No he grabado nada durante todo el día Lo siento Pero hemos estado hablando muchísimo 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 Hablando mucho 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 Y ahora estamos aquí Como gordos Comiendo cositas Ahora vamos a comer palmerita Los chicos han ido a bajar A la administración A comprarse un décimo Que se van a jugar un décimo a medias Y nada Nosotros estamos aquí De charla Porque el niño se ha dormido Y ahora ya Vamos a comer Y todo eso Disfrutando de todo Lo que nos ha puesto Manja ¿Te ha gustado? Sí Un montón Ha hecho lasaña Y buenísima 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 Mejor no podía estar Lo está diciendo por el vídeo Luego diciendo Bueno chicos Pues les hemos comprado Palmeritas de migas A esta gente Esto es un loco Pues hemos comido Bueno Hemos comido dulce Hemos comido salado Luego dulce Luego salada Salado dulce Después de todo eso Y te has cogido A todas las cosas Hemos podido grabar todo Bien, bien, bien Durante toda la tarde Nos hemos hinchado Porque no sé Por qué no he grabado Porque no me apetecí No quería No, no quería Sino que estaba a gusto También, también Estábamos tan a gusto aquí Que salga bien Chicos Día de compadres En casa Gozando calentitos Hemos comprado un décimo también De lotería ¿Verdad, compadre? Yo lo voy a pasar sin amor Es el que va a tener guasa Va a tocar, ya veréis Sí Vamos a hacer Bueno Me canta de tener el cuello así ¿A que sí? Me tengo a hacer el cuello así Pues sí Oye, hacemos tic-tac Pero tenemos las dos cuello Hacemos el de la Marisol Y yo Yo mira también Pero tenemos el cuello largo Yo me veo el cuello muy largo Tú sí Tú sí Yo no Yo te voy a mirar La Lucía sí Yo no, mira No tengo cuello Se me junta la papada con el cuello Yo creo que yo sí tengo el cuello largo Bueno, Lucía, ¿de cuánto estás? Estoy de cuatro meses ¿Y cómo le vas a llamar? A ver, Miguel Qué bonito Somos también los padrines ¿Te imaginas? Bien Y nada ¿Qué tienes que decir, Aaron? Ah Te vas de pedido, ¿no? Te das tú uno Si va a haber un futuro pedido Que ya os enteraréis de quién es Y nada Pues estaba pidiéndole consejos Que qué me podría hacer Porque con la tripa Ojalá que me salga más tripa de embarazada Que si no Estoy rara Y estás mal Y eso Y estamos buscando aquí ideas Algo que me pueda hacer No sé No sabemos entre kimono, vestido Estamos días Y nada Estamos aquí Bueno, hemos estado toda la tarde de charla Nos hemos quedado solas Más charlas Sí Nos hemos pasado muy bien Porque ha sido un día tranquilo Hemos hablado de todo Hemos comido de todo Bueno, de todo Siempre hemos hablado del mismo tema Es verdad ¿Me has sabido? Sí Pero siempre hay cosas interesantes Bueno, chicos Pues nos hemos duchado Pues lo que os decía Que me he duchado Los compadres se han ido Por cierto Estoy estrenando pijama de Victoria's Secret No he comentado nada Pero Iba con una idea más o menos De buscarme una ropa para mi cumpleaños Que quería un vestido Pero no he encontrado Así que Me tocará ir otra vez Es lo que hay Y nada Chicos He sacado comida para mañana Muy importante Porque casi siempre Me acuesto en la cama Y me tengo que levantar Porque se me olvida siempre Sacar comida Pero bueno La verdad es que nos lo hemos pasado genial Hemos estado súper a gusto Y para mi cumple Espero que sea un día muy especial No me espero 18 regalos Obviamente Pero Espero que Lo pasemos Increíble Que vamos a disfrutar un montón Que yo lo sé Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Os prometo ya Ponerme Las pilas En Youtube Y Grabarme Un maquillaje O lo que queráis Os quiero Gracias por seguirme Gracias por darme tanto apoyo Gracias por siempre estar ahí Suscribiros Darle like Y no te doy Chau Chau